En un hospital de Valledupar, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte un joven de 16 años quien fue víctima de un ataque con arma traumática el pasado domingo 7 de abril. Adán y Lavilleros, madre de la víctima, manifestó que el joven estaba departiendo con unos amigos en la parte externa de su casa ubicada en el barrio Mareigua Sur la ciudad, cuando un sujeto en una motocicleta sacó un arma y le propinó un disparo dejándolo tendido en el piso. Autoridades llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.